Puta, miren, coma mierda, ya, ya tenemos cintura de semana, hoy es miércoles de alegría, mis queridos, criaturitos, mis queridos, pajaritos, hoy es miércoles de alegría, puta, no es paja, loco. Si ve, que rápido se está yendo la semana, pero lo mejor que, está bueno que se vaya rápido, porque el viernes le vamos a tener consomé de camarón y las costillas, este viernes vamos a cocinar, vamos a deleitar ese rico consomé. Si usted no lo cree, pruébelo y se va a dar cuenta, no, no, no cree usted que lleva solo agua chirlita, pero bueno, pajaritos, un día más gracias a Dios, porque hay que darle gracias al creador por permitirnos estar hablando mierdas, a usted por permitirle estar viendo y tener el aguante necesario de estar viendo a este pendejo. Bienvenidos a los videos más basuras y más mierdas del Facebook y hoy si van basura, este video es de los más basuras y de los más mierdas que yo he hecho en mi vida y ya van a ver por qué, porque todo es por los personajes. Pajaritos, recuerden ustedes que miren una chulada de casa para que usted vaya a disfrutar con su familia durante la semana o el fin de semana es esta que les estoy poniendo. Bonita casa, bonita casa donde le pega a vos la brisa del mar porque está enfrente, donde vos estás acostado hasta con las patas así cruzadas si es posible y disfrutando de esa brisa, descansando, olvidándote de todo ese verbo de problemas que podrás tener. Eso es allá en la libertad, ahí en San Diego, para ser más exacto, ahí, aquí les dejo el número de mi buen amigo, escríbale, solo WhatsApp, solo WhatsApp, 72 17 37 99, escríbale papá. Y ahí se va a dar cuenta que no se va a arrepentir. Generalmente hay casas que alquilan de 24 horas que usted entra a las 3 de la tarde y tiene que salir a las 12, a la 1 por mucho, porque hay que limpiarle, etc. Me dice este buen amigo que usted entra a las 6 de la mañana si quiere y se va a las 8 de la noche, pedo suyo, hable y pregúntele. Él así me ha dicho a mí, pregúntele. Bien. Los pilihuyos, mucha gente le llama de otra manera porque así oyen a los otros verbo de cerotas que hacen videos, yo no papá, yo soy original. Los pilihuyos, ya dirías, Ronald Milmaña, andaba un video ahí que sí, que nosotros fuimos a una, ¿cómo se llama? Como puto, como puto, dijo vos, a una mierda de inteligencia artificial, ahí me topé con unos grandes youtubers. Nada, si nosotros somos lo más mierda que puede existir, empecemos por ahí. Sí, con unos grandes youtubers, con el dueño de un canal de televisión, con más mierda, un hijueputa que ni a 100 gentes logra llegar cuando estén vivos, vean. Pero bueno, el hombre tiene derecho a ensalzar a los otros pendejos también allá de Estados Unidos. Pero bueno, pues fueron a lo que fueron. Miren el primer video. Eso de inteligencia artificial para comunicaciones en redes sociales, amor, estuve con los youtubers de Estados Unidos, grandes amigos. Bueno, fueron a lo que fueron porque ya la inteligencia normal ya no le da, entonces tienen que ver con la inteligencia artificial. Loco, van a quedar estos hijos de puta, pero bien, está bueno, tienen derecho a hacer de su culo un florero. Fueron a una capacitación, a una puta, como mierda, de pura inteligencia artificial. Estuvieron en la NASA. Paloma, estos hijos de puta, van para la luna. Bien. Pero el chiste se cuenta solo. Sí, el chiste se cuenta solito. Sí, solito de cuenta. Bueno, resulta que los que andaban queriendo un poco de inteligencia, ¿qué creen? Los que andaban buscando inteligencia, lo que andaban haciendo es reuniéndose. Y ahí se les armó lo de San Quintín, papá. Se les armó los hijos de puta. Es que miren, miren, señores. Yo sé que estos pendejos posiblemente puedan andar queriendo hacer eso para que uno no le dé publicidad, pero está bueno, miren. Así como el video que yo hice ayer ayudando a la señora, pues, ojalá, yo ya puse mi parte, pues, de compartir la historia del hijo de la señora, que, por cierto, ustedes pueden ver la entrevista de ella en mi canal de YouTube. Ahí pueden verla. De hecho, ayer les dejé posteado el link. Ayer se los dejé posteado. Pero bueno. Hay que ayudarle a estos pendejos también, hombre, porque, pues, sí, vean. Que empiecen, que se cuelguen de uno, pues, porque estos cerotes no agarran ni una. No agarran nada a los hijos de puta. Hay que darles chances que se cuelguen de uno para que agarren un poquito más de seguidores, hombre. Sí, no nos demos paz. El primero que sale, sí, me retiro de la política. Mire, pero le voy a poner el video primero para que ustedes lo disfruten. Después hablamos más. Mario Vega, no sea sinvergüenza. Por eso le digo, no sea un... Miren, ustedes no saben nada. No le dé paz a su pueblo. Deje de estar ocupando la religión para sus bienes personales. Ahí anda otro partido que anda buscando la basura de arena. Se tenía que decir. O sea, la basura de arena anda buscando esos otros partidos, pues. Y creen que uno no se da cuenta. Entonces, yo no me voy a prestar a eso. De verdad se lo digo. Yo lo que le digo a arena, que se calme mi gente arenera, calmémonos. Que para la próxima, el 20-29, vamos a recuperar arena y le vamos a meter al 100%. Oigan lo que le digo, vamos a recuperar arena, vamos a sacar a los malos y vamos a dejar... Este es el primero que sale ladrando. Álvaro Méndez es el primerito que sale ladrando. Ya van a ver al otro hijo de puta. Cuerpo de chancho, vea. Soplado igual que yo, el hijo de puta. Ya lo van a ver que hasta un área de espumaraje casi le sale a estos hijos de puta. Pero es que miren, señores. Gente. Pilijullos. Pendejos. Ahí se andan dando verga. Porque todos quieren estar en el mismo huesito. No sean pendejos, hijos de puta. Por eso es que no los quieren en ningún lado. Es que no entienden eso ustedes, cerote. Vos, Álvaro Méndez, que no entendés, hijos de puta. Que no te quieren en ningún lado. Pero ni tu mujer te quiere, hijos de puta. Si algún día tuviste. Entendelo, pendejo. ¿Qué tan necio puede ser, cerote? ¿Cuándo andás? Vos, me buscaste allá. Puta mano. No sé si fue, ya había ganado Nayib o no. Pero un hijo de puta me habló, me dijo. Mira, cerote, yo soy el, el. ¿Cómo me dijo el hijo de puta? Soy como el manager de Álvaro Méndez. Y que mira, cerote, le dije yo. Yo aquí te voy a hacer claro. Por la plata baila el mono. Yo no voy a andar que, que sí, que por amor, si es que yo no soy político. Hijo de puta, le dije yo. A mí me pagas tanto y vemos a ver cómo le entramos. Estos cerotes, que yo soy neta, papá. Yo no ando con mierda. A mí, que yo voy a ir a un lugarcito. Vamos a dar un plato de comida. Toma mierda. Hoy tengo, yo tengo huevos y frijol. Y hoy que es tan caro me doy el lujo de decir que tengo huevos, queso y frijoles en mi casa. Bien. Estos cerotes siempre, como han andado en su puta. Miserable y mierda vida detrás de un hueso, hueliéndole las patas y sobándole y lambiéndole el culo a los políticos. Y siempre le salen dando la patada en el culo. Madre de paja. Siempre, miren, pues ahí están llorando. Y ese llorazo es la que se tiene en estos cerotes, que sí, que me reticó la mierda, pendejo. Es que vos nunca has estado en nada, viejo. Que puede ser una estrategia, puede que sea una estrategia, no lo puedo negar. Pero sea estrategia o no, a ustedes, en ningún partido, en ningún lado, ustedes, dice el hijueputa, me acuerdo que dijo ya tiempos allá en una mierda en Estados Unidos. Allí están, mi buen amigo, Javier Simán. Esos no son amigos de nadie, hijueputa. Cerote, terete, indio de mierda, guillo, pendejo. Esos no son amigos, los políticos no son amigos de nadie, hijueputa. Entendé eso, mierda. Llegaste a viejo y pendejo. Es la verdad. Y etiqueten a ese hijueputa que yo le mando a decir, porque cuando yo le vuelo verga a un hijueputa, me le voy a ir con patada al pecho, papá. A mí me vuelan verga y yo no les menciono en nada. Pero viendo el video de este hijueputa, la miscón de mierda, que ni papeles tiene el hijueputa, solo los del baño para limpiarse el culo. Porque con la lengua le limpia el culo, es de vergos políticos que él dice, sí, son mis amigos para mi mierda, hijueputa. El político no es amigo de nadie. Cerote, terete, ignorante, hijueputa. Pero bien, dice él, que ya renunció, dice que nunca has estado. Vos lo que has sido un velón, hijueputa, que has andado detrás de un puesto. Y nunca te han dado ni a hueler, hijueputa. Por eso es que andas, ay, que así, que me retiro, pues sí. Si nunca agarraste nada. Pero ni un culero agarraste, hijueputa, porque tu mujer, por gusto, mejor retiraste. Es como el futbolista, un verbo de paquetes, hijos de puta, que trajo el águila ahí. Eh, extranjeros, paquetazos, los hijos de puta, basura, pura mierda, igual que este, Álvaro. Eh, nos retiramos y nos vamos. Si es que aquí no hicieron nada, hijos de puta. Si es que es lo mejor que pueden hacer, irse a la mierda. Es lo más perfecto que pueden hacer. Este cerote ahí con ese es un puto canal que tiene. Está bueno ahí seguir hablando mierda, seguirme volando, verga, que a mí me pela tres hectáreas de verga, que vos me volés, pija, pendejo. Y total, nadie te mira, hijueputa, nadie. En mis peores días de redes sociales, todavía, más gente ve mis videos que vos cuando estás en vivo, hijueputa. Así te lo digo, así. Y aquí te estoy ayudando, cerote, para que la gente, al menos, se vaya en un programa que vos tengas y te vaya a etiquetar, ¿sí, mon? Ahora vamos con el otro, hijueputa, también el que aquí vamos a hacer cortes parejos. Miren este soplado, hijueputa, cuerpo de sapo, este hijueputa parece sapo, toro, hijueputa y todo, todo hecho mierda, babón. Yo estoy viejo, pero puta, al menos, chulada, de hijueputa, de hijueputa, no, guay, 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 chico. En un seminario te hicieron de esta mierda de las redes y todo, y ahí estuvo Ronald y tuvimos todos, pero yo no sé nada de la reunión. Y me vale verga, señores, la reunión puta esa, pues, si es que miren, yo les puedo decir dos cosas bien claras a ustedes. Media vez no exista un oligarca. Yo no voy a creer en esta mierda de los partidos mierda en el sabor. Ni en Pais, ni en Vamos, ni en nuestro tiempo, me pelan un huevo todos estos pendejos. Menos arena, porque el único que tiene más posibilidades, vamos a ser claros, es arena. De esos partidos carroñeros, mierdas, como Vamos y Nuestro Tiempo, y el otro partido mierda de fraternidad, Pais más o menos, porque Pais se está organizando. Esos partidos son carroñeros. Están bien pendejos, no tienen nada, y se estrenan en la gran verga. Y graben este pedazo, y lo está diciendo que es el chiquillo periquillo, Pau. Llevo a la reunión, y los putos, ay, yo no me quiero tomar fotos con el chiquillo, porque, ay, él es muy viral, ay, a él lo están siguiendo en el sabor. Hijo de la gran puta mierda, tengan este dedo, partidos mierdas. Que a ustedes no los quiere el salvador, no los quiere el país, no llegan al 1%, Guadalupe, Espinoza, créanmelo, ¿saben lo que quiero? Ay, no, vámonos, vámonos del hotel, los culeros de Nuestro Tiempo, porque mandaron dos culeros, dos culeros homosexuales, vinieron por Nuestro Tiempo, porque ese partido está solapado por un Sodoma y Gomorra. Y, ojo, ojo, yo no quería hablar de esto, porque me da es gozar hablar de estos basuras, partidos políticos de oposición. El otro cerote, que también fue a la reunión, y lo más seguro, que igualmente lo mandaron a comer mierda, y él mismo lo dice, y con lo que él se defiende, es diciendo que eran un par de culeros que iban, que no sé qué, y que Arenas es el único, pero igualmente, hijueputa, nunca vas a estar en nada, ¿sabes por qué? Aquí con vos creo que no hay que putearte mucho, creo que con Álvaro Méndez me pasé, pero aquí para los dos ustedes, y para un vergo de cerotes que viven en Estados Unidos, que anduvieron con la diáspora cuando empezó Nayib, la palabra de ustedes es, velones, punto. Ahí andaban de velones los hijos de la gran puta buscando un huevo, ahí andaban robando y pasándole la lengua en el culo a Nayib, y a todas las batajones cerotes que andaban detrás de Nayib, que es obvio ahí están en la asamblea, ahí están en el gobierno, y a ustedes lo único que les dijeron, así como el gesto que hace el cerote ese, soplado, así les hicieron a ellos, a ustedes no les vamos a dar nada, y es por eso que hoy los cerotes ya se están poniendo como blanditos, veamos como que hablando bien de nuevas ideas, ya no volándole mucha verga, tal vez logran agarrar algo, no hijos de puta, ustedes no van a agarrar pero ni una gripe cerotes, ni una gripe van a poder agarrar ya culero, es que no, está bueno el que desde hablando mierda, y ahí huelenme de verga así, para lo que me importa, otro cerote que en mis peores tiempos, me seguía más gente que al hijo de puta ahora cuando se la lleva a caer, mira papá, y saben que es lo que pasa, y aquí les voy a explicar, estos pendejos, y hoy voy a hablar claro, es que es la verdad, estos cerotes piensan que la gente que los ve son fieles de ellos, no hijo de puta, yo en mi caso, yo estoy 100% entendido, que la gente solo te ve por divertirse, a la gente, uno le vale verga, el día que uno deje de salir hablando mierdas en estos videos, sencillamente, ven otro, porque aquí la gente allá anda de video en video, aquí la gente ve, hoy estuve viendo todos estos, Romeo Lemus, el huichito, cerotes que son lambiscones, que solo desde el gobierno actual hablan en bien, y una batajola, el otro, hijo de puta, pelón de mierda de Walter Aranjo, o sea, andan de canal, de Facebook, en Facebook, y está bueno, pues si la gente quiere divertirse, la gente quiere desestresarse, pero a la gente, uno, le vale verga, y estos cerotes piensan que la gente le va a ser fiel toda la vida, no, hijos de puta, entiendan eso, ustedes tienen que estar sabidos, hombre culero, que vos, yo, y todos los cerotes que hacemos contenido, más que todo de política, y hasta los que no, a la gente le vale verga, yo por eso siempre digo, si a usted no le gusta mi contenido, pues váyase mucho a la mierda, es que nadie lo tiene obligado aquí, pero estos cerotes, piensan, es que mire, yo no sé, estos llegaron a viejos y pendejos, sí, sí, la neta, estos cerotes piensan de que les van a dar un hueso en cualquier partido político, ay, digo yo, la gente los usa, pendejo, los usa, y ustedes como son teretes, ustedes como son pendejos y velones, sobre todo, velones, sí, y ahí empiezan a apoyarlos, y empiezan a hablar mierdas en redes sociales, y que no se, bueno, hay tanos resultados, hay tanos resultados de cerotes, velones de mierda, que hay, el primero, sí, me retiro de la política, el otro, hijueputa, sí, y un par de culeros que ni fotos, se mueren porque la gente se tome fotos con ellos, es un hombre, o sea, si a la gente a uno le vale verga, la gente se ríe posiblemente de las pendejadas de uno, pero de ahí para allá, vos sos un don nadie, yo soy un don nadie para la gente, y que es la verdad, y yo estoy sabido de eso, papá, la gente solo cuando te ocupa, ay, ahí sí, ya te hacen bonita la cara y que va, pero es la mente de estos cerotes, miren, y ahí van a andar, ahí se van a ver, ay, ahorita van a hacer unas magdalenas estos, hijos de puta, llorando en cada transmisión que hagan, en cada Facebook, en cada mierda que hagan ahí, de video, van a hacer unas magdalenas estos pendejos, pero bueno, pajaritos, así es la cosa señores, y no se den paja, no se den paja, miren, recuerden mis amigos, que aquí en San Miguel, para el mediodía, usted puede pedir un riquísimo banquete, de unas 6, 8 piezas de pollo de Tío Pío, Simón, o una pizza, de Tío Pío, aquí les estoy dejando el número de teléfono, aproveche, o usted que quiere llevar, para Estados Unidos también, ahí les dejo el número, se lo llevan a domicilio, no le cobran el domicilio, que más le pueden pedir a la vida, recuerde, hay que compartir este video, compártanlo, y está bueno, conmigo no hay problema, dígale a esos pendejos, que yo he estado hablando mierda de ellos, porque cuando yo hablo mierda de ellos, así digo lo que es, porque como yo no me le avasallo, ni a uno, ni al otro, porque como yo no le rindo pleitesía, a uno, ni al otro, a mí todos igual, por igual, me valen verga, yo hago los videos, y al que le gusta, pues que bueno, yo ofrezco mis servicios, yo vendo comida, y al que le gusta, pues que bueno, así de fácil, yo no me muero, porque la gente, ay, que la gente no se quiere, tomar fotos conmigo, toma mierda, ese meso me vale verga, pero, como son velones, si, que son velones, es que no hay una palabra más perfecta, para esos dos, velones, bueno, y con Álvaro Méndez, pasan un verbo, el viejo cerote, hay igualmente velones, también, así de fácil pagar, estamos, va, ya sabe, que si a usted no le gustan estos videos, pues que puta, los hace viéndolo, no sé que puta es la gana, está enculado de mí, de seguro, lo más seguro, nos vemos, besitos, recuerden que el viernes, va a haber bajón, aquí en la cueva del Bigfoot, va a haber domicilio, consomé de camarón y las costillas, lo resto, que pruebes el consomé de camarón, lo resto, cinco dólares vale, camarón yumbo, eso lleva, es en base a crema, papá y leche, y un día de estos, probé por ahí, una misma mariscada, esa mierda, pura agua, teñida, ven y prueben, ahí nos vemos, tomen leche, ¿qué?